Aquí está Nacional en la cancha No, no, le tiene debajo la gama Este es el primer partido que juega en Nacional Va a ser su debut con esta camiseta Jugó en Danubio, jugó en La Luz En Vasco y ahora aquí en Nacional Allí van rompiendo filas, señoras y señores Ahí se van acomodando los equipos Para la foto uno, para la foto el otro Se prepararon para el saludo ¿Patricio Lustota está con frío? Estaba con frío en un momento dado Después me dijo que se le había ido el frío Lo que pasa es por la manga larga Claro, sí, lógico Veíamos antes a Marcelo Gallardo ¿Por qué no es titular Gallardo? Porque le falta fútbol Porque vuelve de una operación Estuvo casi seis meses inactivo Hoy nos decía por la mañana Mariano Que tiene que ir metiendo de a 15 a 20 minutos por partido Y él cree que en tres semanas ya va a estar para 90 minutos Habrá un minuto de silencio De rugby entre ingleses y escoceses Hizo mal las señas No, no, pero ¿qué lo has hecho? Te digo Sudamérica no cambia Señoras y señores El partido en marcha La pelota que ya cortó Viudese la salida de Argentinos El pelotazo de Chazzo Piera Allí responde Chetiletti La metía Cabrera La pelota la va sacando abogado Aquí está Prosperi Buscando la salida Sánchez Prete con Prosperi Aquí está Lava A otra vez con Sánchez Prete La marca de Núñez El pelotazo le va a quedar a Sabia Se ha levantado viento, ¿no? Mucho viento Y justamente en contra de Argentinos donde ataca Pelota larga de Sabia Lo metió Escudero arriba de Cabrera, ¿no? Sí señor, por orden de Troglio Que está muy enojado con el rendimiento del equipo La pelota la va peinando Porta La deja pasar Gentiletti Va García Ahí está García ¡Gooooool! De Nacional, señores Lo hizo García A los 33 minutos De este primer tiempo Se durmió Gentiletti Uno para Nacional Cero para Argentina Se veía venir Nacional era mejor Dominaba en todos los sectores Fuerte atrás Dominador en el medio Capturando todos los rebotes Jugando con mucho espacio Y arriba Preparando el gatillo Aquí se equivoca Gentiletti Se jala era García Apenas la toma Sin respirar Saca el remate cruzado En cuanto se pudo acomodar La mirada fija en la pelota No lo mira el arquero Bastante incómodo remate Base del palo Y está bien que gane Nacional Juega mucho mejor que Argentina Va a sacar la pelota ¿Cómo están los números Con este resultado parcial? Tiene 7 unidades argentinos América 6 Nacional ahora tiene 4 Fluminense 2 Nacional para clasificarse Mariano tiene que ganar Es tiro De Uno